El revolucionario física con sus teorías espectaculares, pero más de 20 años después de su muerte, conocimos más sobre el ser humano. Se publicaron 1.400 cartas de amor escritas por el genio, en las que queda claro que no fue un hombre fiel, y al menos podemos contarle 6 análisis. O sea, Margaret Einstein sabía de física y de físicos. Física de carrera. ¿Qué mejor para ilustrar la vida personal y sentimental de Albert Einstein que 1.400 cartas que el científico escribió a su familia y que la Universidad Hebrea ha hecho públicas luego de haberlas recibido como donación por Margot, hija de una de las esposas de Einstein, esto a finales de los años 80? Se sabía que su primer matrimonio en 1903 con Bileba Mari, con quien tuvo dos hijos, no fue muy afortunado. Se sabía que la madre del científico nunca la aceptó, por considerar que no estaba a la altura de su retoño y era mayor que él. La hija fue una niña de la que nada se supo después de su nacimiento, lo que hace probable que su madre la haya dado una opción, o la vieron con un impedimento para que Mileba continuara con sus estudios. El segundo hijo fue Hans Holger, tercero, él, de quien se sabe, poco se ocupaba el físico. La pareja se dimosió en 1919 y poco después Einstein se casó con Elsa, una de sus primas, quien ya tenía a Margot. Margot, la que donó las cartas escritas por el científico, respetando su deseo de parcelas públicas, hasta dos décadas de su muerte. Einstein falleció en 1955, a los 76 años de la vida, y el contenido de estas cartas sacó a la luz, incluso después de la muerte de la madre de Margot, Elsa, que falleció en 1980. En esas cartas, queda claro que Einstein no fue un hombre fiel. Esta era su forma de comunicarse con sus amigos, de comunicarse con Elsa, pues aunque el científico vivía en Estados Unidos, pasaba poco tiempo en casa, porque con frecuencia viajaba por el mundo impartiendo conferencias. Pero mientras estuvo casado con su prima, Elsa, Albert Einstein tuvo seis amantes que le colmaban de un cariño no buscado. Palabras del mismo científico a su esposa. La media docena de mujeres con las que se estableció extramaritales eran Stella, Peter, Tony, Margarita, su amante espía rusa, y M y L, a quienes se referían solo con sus emisiones. En una de sus cartas, enviadas a Margot, en 1931, me dice, es verdad que M, la seguida es de Inglaterra, y que su persecución se está volviendo fuera de cuenta. Pero, de todas las damas, solo me siento ligado a la señorita L, que es completamente inocida y decente. En otras de las cartas, Einstein pedía a Margot que le pasara una pequeña carta a Margarita. Evitando así, proporcionar material para chifres y cargos hirmosos. Una de sus amantes, como lo hemos platicado, una espía rusa, y otra, una joven austriaca. Aunque, si bien se sabe que Einstein no escatizó en coqueteos, no existe una gran cantidad de información sobre ellos. Porque su bien secretaria, se ejempla con de tapargos. Pero, si se sabe que su relación con Margarita, estuvo a punto de postarle su matrimonio con Elsa. Es curioso, pero, las cartas que el genio le envió a la espía rusa, entre 1945 y 1946, se subastaron en 1998. Pero, no encontraron comprado. Y en ese tesoro, expuesto por la Universidad de Brea, también se incluyeron las respuestas que su familia le enviaba. Einstein, no era un hombre frío con los humos. Mostraba una profunda amistad y contención con Mileva y sus hijas. Sin embargo, era a Elsa al que le escribía casi todos los días. Un matrimonio que para muchos fue de inconveniencia, porque se dice que no había pasión entre ellos. Pero, a ella, le contaba sus experiencias durante sus viajes. En 1921, escribía en una posta. Pronto estaré harto de la teoría de la relativa. Incluso algo así se le dibuja cuando uno se implica demasiado en la vida. En 1933, años antes del holocausto, dejó para la posteridad lucida. No teme en todas partes la competencia de los cerebritos judíos y esponsados de Alemania. Estamos incluso más agobiados por nuestras fortalezas que por nuestras debilidades. Cabe recordar que Einstein era judío y alemán. Y en los años 30, tuvo que escapar de su país por el acoso del régimen nazi. La última novia de Einstein fue Johanna Pantor. Trabajaba en una biblioteca y tenía 22 años menos que él. Al científico, solo le quedaban 3 años de vida cuando se encontraron en el exilio americano y se hicieron inseparables. Esto se sabe gracias al diario que Pantor dejó y escribió por 18 meses antes de poner Einstein. En este relata su lado más humano. Los achaques que vivía por Leber. Pero conservando su humor intacto. Se lamentaba de sus problemas de memoria, de sus dolores de espalda y de las continuas visitas que recibía en casa. Incluso, en ocasiones, fingía estar enfermo para no ver a alguien. O evitar tomarse una fotografía con alguien que le desayunó. Con Johanna Pantor, Einstein pasó su último cumpleaños y recibió como regalo un loro. Un loro al que nombró Bipo. Un loro que un día, cuando somos transapálicos, al no sé ser, que fue una augura de la muerte del científico. Abraham Einstein falleció y a su lado dejó una página de cálculo sobre su teoría del campo unificado. A la que no logró dar respuestas. En realidad son dos casas. Y en lugar de la bufanda del artista que está instalado, vemos a una mujer con un vestido de color azul. Pobresazo. Y en lugar de la oreja, es el sombrero de la distancia. Después de todo, dependemos de ellos, de los sentidos, para poder relacionarnos con el medio ambiente. Por eso pensamos que no nos pueden engañar. Porque son básicos para sobrevivir. Y sin embargo, es cierto, como lo acabamos de ver, los sentidos nos engañan día a día. Y de formas... ¿Vísimas de creer? Casi todos nos confiamos más en la vista que en los otros sentidos. Y en muchos casos, podemos afirmar que los ojos más nos engañan. Sin embargo, lo hacen. Y no está enseguida. Uno de los elementos más únicos es la llamada ceguera de movimiento. Un ejemplo de ella sucede cuando manejamos. Para concentrarnos en el camino o un poquito, nuestro cerebro descarta las cosas que considera no tan importantes. Y ocurre que los ojos vengan de ver lo que sucede alrededor. Esto pasa para evitar la sobreestimulación de los sentidos. Y aunque tiene sus ventajas, ella va a presentar graves problemas. Por ejemplo, cuando aparece un automóvil o una persona, de repente, durante un viernes, da la impresión de que salió de la nada. Y para nosotros, lo que es real. La vista es tan engañosa que también puede incluir en cómo percibimos el sabor de las cosas. En un experimento, se pidió un grupo de expertos en vino que le llegaran de una copa que contenía vino blanco. Unos expertos lo hicieron. Y se les pidió que describieran sus sabores. Ellos empezaron a usar palabras con las que normalmente se describe al vino blanco. Después, a esos mismos expertos, se les presentó una copa de vino blanco. Eso parecía, porque en realidad se trataba el mismo vino blanco, pero coloreado de rojo. Los expertos, sin embargo, describieron sabores típicos de un vino. Por otro lado, el color de los platos en los que se sirve la comida también influye en nuestra percepción. Por ejemplo, un vino de fresa sabe más rico, o por lo menos eso es lo que creemos, si es servido en un plato blanco, que sí, si el que no se ve en un plato de flor. Pregunto, ¿cuál de las dos personas que están en esta imagen es más grande, o más pequeña? ¿Creen que son de distinto tamaño? Pues no. ¿Son iguales? Exactamente iguales. Son del mismo tamaño, pero nuestro cerebro se debe variar el tamaño de los objetos de acuerdo a la perspectiva. Por eso, la noche, la luna, será más grande, más temprano, y más pequeña, conforme avanza el tiempo. Digamos que es sólo un enlace. Una última prueba de que no podemos confiar en nuestros sentidos es la siguiente. Nuestro cerebro y nuestros ojos a veces no pueden identificar las partes de nuestro cuerpo. En un experimento, una mujer se le mostró una mano falsa que ocultaba su propia madre. Cuando se le pidió a la mujer que eligiera su mano real, ella escogió la mano falsa porque no podía hacer las suyas. Es importante recalcar que muchos de estos engaños de los sentidos surgieron por razones evolutivas para protegernos. No obstante, no puedo dejar de hacerme esta pregunta. Si no podemos confiar en los sentidos al 100% ¿en qué podemos confiar? Muchos representantes de Apple. Los homenajes póstomos no se han hecho espérate. Por ejemplo, ¿ves? La compañía Gravesau reveló el 21 de diciembre de 2011 la primera estatua de bronce de Steve reconociéndolo como una de las grandes personalidades de la era moderno. ¿Tien? Y en febrero cumpliéndose Jobs fue reconocido como un gran ¿Cómo lo escuchan? Un gran Y no precisamente por su calidad vocal sino porque su trabajo revolucionó la industria de la música a transformar como se comercializa en internet y desde luego al otorgarnos el reproductor portátil más envidiendo desde la aparición del Google aunque algunos afirman que cuando Steve llegaba a su casa debería escuchar un viejo discos de dinero Por otro lado la revista Porto nombró a Steve Jobs como el más grande emprendedor de nuestra edad afirmando que su vida era la quinta esencia de los negocios para su generación y mucha más pero tal vez el mayor reconocimiento que se le pueda hacer a este emprendedor del mundo digital la gente lo reconoce la gente lo reconoce como el segundo más grande inventor de todos los tiempos tan solo detrás tomas alma en su hogar ya John Scully decidió a Steve Jobs de la compañía que él mismo había fundado pero no es solo eso en su momento Scully dijo que no era posible que la alta tecnología se diseñara en su actividad como un producto lamentable decirle señores Scully no me equivocaron en la actualidad existe más de una docena de libros y documentajes que intentan mostrar los cómodos de Steve Jobs inclusive se han producido tres largometrajes que pretenden meterse bajo la piel de Steve para delente de los espectadores en el año 2012 se estrenó en Nueva York una obra de teatro que ya fue traída a México llamada La agonía y el éxtasis de Steve Jobs en esta obra se trata el tema de los abusos laborales que padecen los trabajadores de su empresa y de sus compañías subsidiarios este es uno de los temas más ríspidos en la biografía de Jobs ya que él mismo reconoció que en sus primeros años al frente se comportó por muchas personas como un verdadero jefe abuso debido a las críticas y la reacción que se suscitó por esta obra en los Estados Unidos los nuevos directivos de la compañía afirmaron que harían todo lo que estuviera en sus manos para mejorar las condiciones de vida de sus obreros sin importar que estos estuvieran trabajando en otras partes del mundo más de un millón de personas han demostrado su aprecio por este hecho pero aún más personas alrededor del mundo han sido focadas por la pasión y creatividad de este visionario de nuestra era ya que como lo describían sus propios colegas Steve era una especie de campo distorsionador de la realidad su carisma era tal que pudiera convencerte prácticamente de cualquier cosa no obstante sus detractores y criticando a Steve por su falta de interés en la filantropía y sus demandantes condiciones laborales pero la verdad es que yo fue de los pocos personajes que cuando se le hacía una crítica respondía de manera directa a ella y en más de una ocasión a lo largo de su vida hubo que tragarse sus palabras y reconocer que había hecho mal pues subsalar sus errores tal es el caso que en la actualidad su compañera apoya con cifras millonarias diversas y causas filantrópicas en todo el mundo además de recuperar su amistad antes de morir con su local amigo de la infancia y socio fundador Steve Bosnia y por si fuera poco a mí forma de trabajo esta obra un manual para otras compañeras aunque este y yo ya no es parte de nosotros su legado seguirá por muchos años más muchísimos tal vez inclusive por generación